invadieron el congreso, invadieron el congreso como vándalos, destruyendo todo a su paso creemos que hubo falta de seguridad y quería decirles a todas esas personas que hicieron esto serán encontradas y castigadas lo que nos ha tocado vivir en los últimos dos años y un día de parte de las supuestas democracias más grandes del mundo nos ha dejado con la boca abierta primero fue Estados Unidos y ahora señores en una imitación prácticamente perfecta Brasil lo peor de todo es que los protagonistas o principales auspiciadores de estos eventos viven aquí en la Florida un estado que supuestamente no es santuario de nada sin embargo ha sido donde han decidido venir a parar estos elementos en el día de hoy vamos a hablar del caso Brasil donde se ha repetido la historia y donde vergonzosamente señores Latinoamérica ha quedado tan mal parada como el propio Estados Unidos queremos que vean el video hasta el final porque nos gustaría que luego de verlo luego de escuchar todas las campanas nos dejen sus opiniones son necesarias señores para ver cómo piensan ustedes queremos también que lo compartan que le den like y sobre todo que se suscriban a nuestro canal y así YouTube le avisará cada vez que tengamos historias tan importantes como esta en el aire los haitianos no se designarían jamás a formar parte de una sola república presidida por la república dominicana todos ellos son nacionalistas rabiosamente nacionalistas nosotros también lo somos amigas y amigos de Mundo Dominicano TV y Santo Domingo al Día saludos desde nuestros estudios en Miami una de las naciones más poderosas de nuestro continente señores pues acaba de sufrir lo mismo que pasó aquí en los Estados Unidos dos potencias sin ninguna duda que deberían ser ejemplo en el mundo democrático sin embargo pues en otro intento de revertir el proceso electoral en la hermana república del Brasil pues en el día de ayer una turba igualito que aquí en Estados Unidos señores tomó el congreso y hizo con él lo que le dio la gana nosotros vamos a reproducir para ustedes parte de lo que exactamente ocurrió para que tengan una idea y queremos recuerden que participen dejándonos sus opiniones pero vamos a escuchar primero lo que pasó precisamente en Brasil en el día de ayer invadieron el congreso invadieron el congreso como vándalos destruyendo todo a su paso creemos que hubo falta de seguridad y quería decirles a todas esas personas que hicieron esto serán encontradas y castigadas no hay precedentes en la historia de nuestro país no hay precedentes de lo que esta gente ha hecho y esta gente será castigada y vamos a averiguar quien financió a estos vándalos que fueron a Brasilia vamos a averiguar a los financiadores y ellos pagarán con la fuerza de la ley por este gesto irresponsable este gesto antidemocrático y este gesto de vándalos y fascistas ayer mismo el presidente estadounidense Joe Biden comentó sobre lo sucedido condenó el asalto a la democracia y a la transferencia de poder pacífica en Brasil indicó el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter agregó que las instituciones democráticas del Brasil tienen el apoyo total de Estados Unidos pero hizo mención a Bolsonaro por su parte el exmandatario también se expresó en Twitter con un tenue rechazo a la violencia siete horas después de estallada la violencia las manifestaciones pacíficas hacen parte de la democracia las invasiones de predios públicos como los ocurridos en Brasil así como las prácticas por la izquierda en el 2013 y 2017 escapan a la regla escribió además Bolsonaro aseguró que durante su mandato siempre ha cumplido con la constitución respetando y defendiendo las leyes la democracia, la transparencia y la sagrada libertad Mangú Café Restaurant Mangú Café Restaurante es restaurante de familia donde usted puede sentirse a venir a comer en familia, con la familia en el 2004 llegamos a Miami desde entonces cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café Restaurant todo tipo de carnes, mariscos y pescados preparados por José Encarnación un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar Mangú con todo lo que usted prefiera mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar los kipes, empanadas de yuca y pastelitos que de solo pensarlo se nos hace la boca agua Mangú Café Restaurant y claro a una acción como esta inmediatamente pues se produce una reacción sobre todo aquí en los Estados Unidos los congresistas del partido demócrata elevaron su repudio inmediatamente precisamente el grupo de congresistas estadounidenses han pedido que la Florida no refugia al expresidente brasileño Jair Bolsonaro luego de que sus simpatizantes atacaran las sedes del gobierno federal en Brasilia un episodio que fue comparado con el asalto al Capitolio de hace dos años por seguidores del también derrotado presidente o expresidente Donald Trump legisladores de la progresista ala del partido demócrata se expresaron en Twitter en rechazo a la presencia de Bolsonaro en territorio estadounidense cosas señores que de seguro esta administración no la va a aceptar Estados Unidos debe dejar de conceder refugio a Bolsonaro en la Florida dijo la representante Alexandria Ocasio-Cortez en un mensaje en el que expresó su solidaridad con Luna da Silva y calificó a los atacantes como parte de movimientos fascistas a su vez Joaquín Castro también del oficialismo escribió no se le debe dar refugio a Bolsonaro en la Florida donde se ha estado escondiendo de la responsabilidad de sus crímenes Bolsonaro es blanco de investigaciones pero aún no ha sido acusado formalmente por la justicia del Brasil saludo hermanos dominicanos donde quiera que te encuentre tú tienes una responsabilidad con tu pueblo con la República Dominicana dile no al doctor Leónel Fernández dile no a la fuerza del pueblo que es lo mismo que el PLD lo mismo dirigente lo mismo actores dentro de la corrupción disfrazado para seguir destruyendo a la República Dominicana por eso es que hoy la República Dominicana se encuentra en esa gran descomposición social ese crecimiento de la pobreza y de la extrema pobreza tanta criminalidad el doctor el doctor Leónel Fernández ha sido el corrupto número uno junto a Danilo Medina Margarita Cedeño dentro del mismo peledeísmo son los mismos actores hoy que la fuerza del pueblo dile no al doctor Leónel Fernández Felipe Baez presidente del movimiento dominicano internacional la violencia antidemocrática del Brasil hoy es un recordatorio aleccionador de los peligrosos movimientos fascistas que crecen en todo el mundo Jair Bolsonaro no debería recibir refugio en los Estados Unidos escribió por su parte el congresista Mark Tacano y señores luego de ver esta nueva demostración este nuevo atentado a la democracia queremos escuchar sus opiniones por favor dejen sus opiniones compartan este video denle like y sobre todo suscríbanse a nuestro canal y así Youtube le avisará cada vez que tengamos contenidos tan importantes como este en el aire mientras tanto sigan pasándola bien y hasta la próxima si Dios quiere hermanos todos latinoamericanos cuando más grande y fuerte te creas pon en la humildad tu centro la humildad nunca despierta codicias ni maledicencias y engrandece aún al más grande el mar siendo tan grande se sitúa más bajo que los ríos y de esa manera humilde todos los ríos vienen con sus aguas frescas a endulzar el mar por grande que sea sitúate más bajo y crecerás y la humildad